Remar en el Perú. 26 años en favor de los más necesitados. Como cada año, nuestros esfuerzos siguen en la misma dirección. Avivamos nuestro compromiso con los más necesitados para dar ayuda moral, cultural, material y espiritual a las personas marginadas socialmente. Esta ayuda se adapta a las necesidades de cada persona y es de carácter voluntario y gratuito. Remar tiene como misión mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias, comunidades en países y regiones pobres, canalizando recursos humanos y económicos que permitan ampliar las expectativas de futuro de todas esas personas que llaman a sus puertas con verdadera urgencia. Hogares de niños. Remar coloca a la infancia el marco principal de actuación, siendo una de las mayores preocupaciones de la asociación, dada la extrema vulnerabilidad a la que se exponen los niños. Remar proporciona a las mujeres en dificultades de abandono, viudez, víctima de maltrato, que acompañadas a algunas de sus hijos consiguen un techo, un espacio seguro, libre de violencia y riesgo social, con un ambiente de equidad y con herramientas de desarrollo. Remar sigue apostando por ayudar cada vez a más jóvenes, aportando los medios y el esfuerzo necesario. Por ello sigue creando talleres de formación para su preparación al mundo laboral y su educación en profesiones y oficios. Remar otorga un énfasis especial en la lucha contra la drogadicción, siendo hoy el programa central de las actividades de la asociación. Comedores sociales. Atiende a personas de la tercera edad, madres y niños sin recursos, en zonas desfavorecidas, donde se les brinda alimentos y sustento. Podemos decir que nuestro gran objetivo es lograr que todos los seres humanos que tocan a nuestras puertas y que son nuestros actores más importantes puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna y segura. Trabajando con un gran número de personas comprometidas, empresas, entidades colaboradoras, ciudadanos de a pie y de forma especial voluntarios y voluntarias que son las manos y voz de nuestra organización por todo el mundo. Gracias a todos e invitamos a que este 2018 sigamos siendo una gran familia.